Animales salvajes que hemos visto desde que vivimos en un pueblito australiano. Vamos con el primero, un echidna, una mezcla de oso, hormiguero y erizo, que no sabíamos ni que existía. Los torros, que son una especie invasiva traída por los europeos. Aquí vemos al cangurito mazado, obviamente. Y wallabies, vemos muchísimos más wallabies que canguros, que son más pequeñitos que los canguros. Conejos, otra plaga en Australia. Al igual que estos gatos salvajes, que son otra plaga. Aquí podemos ver los emus, un animal muy feo, pero la verdad que es muy majestuoso de ver. Las ranitas, hasta nos encontramos en mitad de la carretera. Al igual que estos koalas, que ya hemos visto varios en la carretera así parados, como podéis ver en la foto. Un dragon barbudo y la serpiente, que la vi ayer y sin querer la atropellé.